Están todos ubicados Partieron En el primer lugar por el centro Garúa Fina Lo sigue por el lado interior el chincón a corta la distancia El primero el chincón, el segundo Garúa Fina El tercero por fuera Chantal, cuarto Mavestad El quinto Tata Antonio, el sexto Le Magnificio El último señor Abandecam El octavo por fuera Castellatay, noveno socio Guapo En el décimo Rafael y un décimo Blue Royal Duodécimo Centaurus en el último Cautivo de pasión están girando la curva Tres casi iguales, el chincón, Garúa Fina y Chantal Cuarto Mavestad, quinto Le Magnificio Sexto lugar Castellatay entrando a tierra derecha Séptimo Tata Antonio, octavo señor Abandecam Noveno, viene corriendo Crystal Spirit en el décimo Centaurus Un décimo lugar socio Guapo Van a enfrentar los últimos doscientos Garúa Fina por fuera en la delantero Segundo Mavestad, el que igualó por los palos Segundo Garúa Fina trata de reaccionar el tercero chincón En el cuarto lugar Le Magnificio Y te atropella por el centro del tercero Van a enfrentar la segunda Garúa Fina por fuera Esta iguala por fuera, dos iguales Van a enfrentar con ventaja Si gana Van a enfrentar El segundo Garúa Fina, el tercero Le Magnificio El cuarto le define el chincón con B. Royale Después llegó Centaurus Señor Abandecam, Castellatay Tata Antonio Socio Guapo, Chantal Último lugar es Rafael y con el cautivo de pasión ¡Adiós! 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 ¡Adiós!